Música Hola familia Solete, buenos días Aquí desde la super hiper mega habitación de Clara Con café en mano y Clara tomándose su biberón Son las 8 y 7 minutos de la mañana Y ya tengo salón arreglado, cuarto de baño me he arreglado, cocina arregla Las dos desayunando Voy a lavarme y todo eso en este cuarto de baño amarillo Y ya me voy a arreglarlo a ello y hacer las capas que les he quedado En fin, ayer el vlog de ayer es muy, 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 muy pequeñito Mucho, mucho, mucho Pero es que no hicimos tampoco nada Estuvimos aquí toda la tarde tranquilita Clara nos estuvo curando que decía que estaba malita Y después estuvimos las dos juntitas y abraza viendo vídeos suyos de Youtube De estos niños De no sé qué, yo-yo Y ahora no me sale el nombre En español Y nada La verdad que se pasó la tarde Súper, 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 súper rápido Me ha costado dormir un ratillo de siesta Y claro, pues Ahí fue donde vino toda mi perrera Porque yo normalmente no duermo siesta, ya lo sabéis Ahora, vamos Cuando he podido sí la he dormido Pero ahora que no puedo Pero el tema de trabajo Bueno, la vemos Pues claro, el día que me acuesto es como Luego no me puedo levantar En fin Así que, nada familia Hoy empiezan unos días muy especiales Porque Clara ya solo tiene Lunes y martes Ya el martes acaba Miércoles ya no va El papá mañana ya empieza también sus vacaciones O sea, ha ido hoy a trabajar Pero ya mañana no Así que vamos a empezar a tener gente por aquí Por casa Más de lo habitual Adrián sí tiene cole todos los días Menos Nochebuena, Nochevieja Y Nochevieja No, o sea Nochebuena, Navidad Y Nochevieja y Año Nuevo El resto de días tiene todos los días De Diciembre En Enero, no sé si es El día 5, el día 6 O algo así No lo sé, la verdad En fin Así que Hoy y mañana va Clara con su gorro Le he preparado para hoy a Adrián con su gorro Y mañana va Adrián disfrazado de elfo Que en la guardería de Adrián Si nos dejan que los disfracemos Pero mañana Uy Y a Clara le voy a poner Ese jersey que veis ahí de la Navidad Con su gorro de Papá Noel ¿A que sí, Clara? ¿Váis tope de Navidad? ¿A que sí? Qué chuli Hola A dejamos Que vamos a desayunar Hola, mi niño ¡Adrián! ¡Feliz Navidad! ¡Claria! Acércate, acércate ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Adrián, Adrián! ¡Adrián! ¡Si me Давo, Adrián! ¡Adrián! ¡Ne, ne, 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 ne ¡Clar, abre los ojos! ¡Ne, ne, 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 ne! ¡Nene! 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 ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Adrián, así, 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 así! ¡Jajajajajajajajajajaja! Aquí que voy yo con la musiquilla de Adrián del del este Madre mía, hoy me he levantado que no puedo girar más payas que no y doliéndome un montón pero es que conforme va pasando la mañana me va doliéndome así que y ya es del mismo brazo que la otra vez me dolió el hombro cuando Adrián, ¿me acordáis? y yo es que creo que este lado el lado de la izquierda lo tengo que hacer en el chupibón y claro, como el nene es que pesa ahora una barbaridad pues yo creo que eso tiene mucho que ver y nada, ya voy a por mis peques que Clara hoy es el penúltimo día y nos ha mandado la seña un correo diciéndonos que hoy traen todo el material del trimestre que hoy le mandan las notas que le han hecho, le han rellamado un regalillo vamos, que se lo vamos a comprar a los padres tiene que venir súper ilusionante esa novela Clara, ¿y ese libro qué es? cuéntame ala, un libro con números ¿y qué tiene? ¿tiene un boli? sí, tengo un boli aquí ¿y quién te lo ha traído? me lo ha traído Papá Noel y Noche y el Maco ay, no me digas que han ido a tu cole ¿y cómo lo has visto? ¿dónde estaban? estaba en la tele ¿en la tele? ¿la has visto por videollamada? sí ¿y qué te han dicho? me han dicho que soy muy buena ¿y te has quitado el gorro hoy en clase? sí ¿y Adrián? hola Adrián, precioso con su gorro también ¿tienes pompón también? sí, Adrián también tiene pompón hola mi guapo que le he tenido que cambiar para adelante porque estaba viendo a los niños que nosotros hasta allá hasta el cruce venimos varias madres con varios niños y él estaba viendo a todos los niños y estaba nada más que asomado ay, cabrón el cuello por favor y estaba así nada más que asomado a ver y Clara y los reyes magos ¿qué te han dado también? ¿chuches? ¿qué te han dado? chuches chuches que están en la mochila, ¿verdad? sí, aquí ¿y ya te ha dado la señal en nota? ahora después vamos a ver tus notas, ¿vale? ¿eh? a ver qué te ha puesto la señal si te has portado bien o mal y si has hecho los deberes bien o mal, ¿no? ¿eh? Clara ¿te ha dado la señal en nota o no? ¿eh? ¿no? sí, sí, se la da qué emoción estas son las notas de Clara bueno y lo tiene todo en verde, ¿vale? todo que ahora después leeré cada cosa tanto en conocimiento de sí mismo en conocimiento del entorno como en lenguaje ¿vale? y mirad lo que le ha puesto su seño Clara es una niña muy alegre y cariñosa es muy responsable en su trabajo y lo realiza muy bien enhorabuena feliz navidad y creo que quiero morir de amor ay, mi niña que se hace mayor bueno, pues aquí tenemos a Adrián que ha comido un poco de puré de Clara y ahora le he sacado a Clara un danonino que se lo está comiendo ella y él ha empezado a llenar también y es que quiere comérselo como la tata ¿eh? apretando aquí pero no así apretando la realidad sin cámaras o sea, ya está conmigo toma 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 ay, madre mía toma y ahora tenemos que concentrarnos en preparar el bolo y ahora como lo he hecho preparar el bolo mejor esperamos a después de no vale bueno, pues ya es por la tarde Clara se ha ido justo enfrente a la casa de nuestro vecino que habían quedado para jugar y me acaba de llegar el paquetito de mi forma y os lo voy a enseñar vale no sé si me estaréis viendo a mí pero no me puedo mover mucho porque tengo el cuello pillado ya tengo cita a ver, es que me veis tengo por este el cuello pillado y es que no puedo moverlo no puedo girarlo es simplemente hecho este de echar el pelo para atrás así ay, es que no puedo me duele ya tengo cita con la fisio el miércoles a las 4 de la tarde y el papá me ha dado ahora con un ibuké con la pomada del ibuprofeno a ver si me hace algo en que de verdad es que estoy muy malo así que a ver pues cuando termine de trabajar me pondré la manteca caliente ahí a reposar a descansar en fin bueno y os voy a enseñar mirad como viene la caja os voy a enseñar todos los artículos que hemos comprado bueno aquí nos han traído nos han dado estas muestras de gel de baño de baby's dim esto lo gastaremos para nuestros pequeños vale y aquí la lista vale de almacén vale y esto también ha sido de regalo que es una crema emulsión no sé qué extra hidrata esta crema extra hidrata y repara aplicar sobre la piel seca apto para piel sensible 98% origen natural y por el génico uso tópico así que creo que lo voy a dejar para Clara que ya sabéis que ya tiene la piel muy délica bueno lo primero me he comprado mi maquillaje este que es con factor protección 30 de la marca Avene es Avene no laboratorio dermatológico Avene sí y ya sabéis que yo usaba los de marca blanca de farmacia ahora no me sale el nombre pero probé estos que me dijeron en la farmacia que eran los mejores vale me los compré cuando Adrián nació y ya es que ya me queda muy poquito y ahora esto yo no es que me lo he hecho modo maquillaje si habéis visto los vídeos ya sabéis incluso no me lo he hecho ni todos los días pero la verdad que es que el día que me lo he hecho me resulta el aspecto de la cara muchísimo me ha hecho más bonito y ha acabado mate a mí me gusta el mate vale porque hay mate y está el no mate pues yo he cogido el mate el color natural más cosas aquí está la crema fisio creme vale que como sabéis el papá pues juega al tenis entonces nos gusta siempre que lleve esta crema en el bolso por lo que pueda pasar un tirón en una rodilla en una pierna en un brazo en el cuello entonces como esto viene muy bien pues se lo mete en el bolso y dura hasta el 2023 y creo 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 que si lo abre no tiene no dura hasta el 2023 en fin así que para el bolso de mi papá más cosas en las vitaminas de clara en este caso he cogido el albitil este ya fue el primero que usamos de clara no me gustó mucho el sistema porque es este vale pero es que de las vitaminas que había esta vez en mi farma eran las más completas para bebés no veis porque es para niños a partir de 3 años entonces eran las más completas mira todo lo que tiene y bueno pues ya sabéis yo siempre intento buscar lo que tiene más aunque el sistema me parezca un poquito más arrullacillo porque tengo que estar lavándolo así y me cuesta un poco más de trabajo pero era la que más vitaminas tiene y ya sabéis que nosotros desde el confinamiento le estoy dando a clara vitaminas hasta ese momento nunca le había dado vitamina más cosas si habéis visto los vídeos habéis visto que en Carrefour le compré a Adrián los snacks de zanahoria porque se los compró mi hermana y le encantan pero vi que también había de guisante y de lentejas pero en Carrefour no lo había entonces he visto que en mi farmacia están y se los he cogido también vale de guisante y de lentejas más cosas le he pedido a Clara el Grintus Pediatric porque el que tengo queda medio y ya sabéis que a nosotros cuando llega el invierno yo no le doy un mucolítico lo que le doy a Clara es el Grintus que esto es todo natural vale jarabe, gases de miel y complejos moleculares de Grindelia llantén y helicriso y calma la tos y protege la mucosa si estáis escuchando a Adrián por allí al fondo más cosas mirad le he comprado a Adrián esta galletita de Nestlé que no tienen aceite de palma y a partir de los 6 meses incluso se pueden diluir en el biberón y pone a partir de los 10 meses para que empiecen a morder bueno él ya lleva mucho tiempo mordiendo porque ya sabéis que es que él es que es muy comilón en fin y lo bueno que tiene es que vienen en 4 bolsitas o sea que vienen en bolsitas individuales voy a abrirlas para todos vosotros y eso fue lo que me gustó para poderla llevar mirad me parece ideal tenerla así para llevarla en el bolso y llevar en el bolso siempre un paquetito de estos aunque nosotros sabéis que no salimos mucho pero bueno pero lo poco que salgamos pues que estemos ahí con refuerzo y luego hemos comprado nuestras famosas esponjas vale las que más me gustan son estas de la marca esta Interapotec vale no siempre están en mi forma y cuando están te lo limitan por ejemplo esta vez solo pude comprar 6 sí solo pude comprar 6 y bueno ya sabéis que ahora lo usamos toda la familia para mí me parece súper 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 higiénico no tener que estar usando un día tras otro tras otro durante un mes mínimo una esponja que está ahí que se monja que se seca que microbios que todo yo directamente nuestra esponja una vez que terminamos todos los días una esponja para cada uno la tiro y Santa Pascua y encima lo bueno que tiene que como tienen jabón pues usamos menos jabón todavía menos gel entonces de precio yo creo que incluso nos sale hasta mejor que si usamos la esponja por separado y el gel por separado en fin así que nada esa ha sido nuestra compra vale hoy ha sido cosas un poquito caras porque el albitir creo que han sido 12 euros el green tools también unos dio 12 el cobrans han sido 17 en fin son cosas que son un poquito más caras pero es que las necesitábamos era un poco plan para prevenirnos prevenirnos no sí para las navidades así que el frío que hoy hoy día 21 hoy ha entrado el frío hoy ha entrado el invierno vale cuando se quite el picho vamos a la playa y que estás comiendo estrellita y Adrián también Adrián también está comiendo estrellita ¿verdad? ahora vamos a darle otro a Adrián dásela tú abre la boca nada aquí con mi cuello chulo y mis dos niños comiendo estrellita que Clara se ha comido el sándwich Clara pero las que tú te muerdes tienes que comértelas tú ¿vale? al bebés o a las demás personas le tienes que dar las que no muerdes tú las de la la de la bolsa ¿vale? ¿lo entiendes cariño? venga dale una de la bolsa al bebés vale venga mira pues vale le haría no tú tú no puedes meterte la que le vaya a Adrián tú no te la puedes meter en la boca Clara ni a Adrián ni a nadie eso no se hace anda que Clara ha merendado sándwich y Adrián también ha merendado sándwich y nada ahora me ha puesto crónica de la navidad 2 que empezamos a verla el otro día pero no me dejaron las paredes y está tan interesante que yo tengo que verla y le he dicho digo os vais a caer ahora y claro Adrián mientras esté comiendo es que no hay niños pero que no hay niños y Clara como la película de Santa Claus le gusta mucho ¿a que sí? y yo aquí dejar caer en el sofá con el cuello totalmente pegado o sea la cabeza totalmente pegada al sofá así no me duele tanto el cuello lo puedo soportar vale no 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 eso no Clara lo que tú le das al bebé tiene que ser nuevo de la bolsa ¿vale? hola abuelos buenas tardes ¿qué estás comiendo Clara? la estrellita y Adrián también ¿a que sí Adrián? y yo estoy aquí intentando dejar la cabeza totalmente pegada al sofá casi es de la única manera en que me duele un poco menos el cuello estoy horrorosamente mal madre mía y Adrián comiendo aquí una exageración Clara ha comido hoy un sándwich y Adrián ha comido sándwich ¿cómo no? y ahora está Clara comiendo gusanitos de estos hola Adrián hola qué chula la peli ¿eh Clara? la que mola un huevo sí hola parece Tintín con ese mechón de pelo ahí bueno familia aquí me tenéis con la mantita caliente en el cuello pero me acabo de echar el hibur por el seno ese otra vez y ahora me tomaré un hidrofeno en partida ya está que no sé si lo sabéis que Adrián tiene ya ocho dientes porque ahora el día trece de diciembre o cosas así empezó a salir el incisivo derecho que le faltaba y ya lo tiene fuera y todo que ya tiene los ocho dientes fuera pero fuera pero largo vamos a ver si mañana me deja y le hago un pequeño vídeo para que lo veáis es súper gracioso aparte que me acuerdo que cuando le empezaron a salir los dientes con cuatro meses que él ha sido súper adelantado para los dientes me pegaba bocadón en el pecho y lo pasé fatal al principio pero regañándole y eso pues yo creo que él la entendió y ya no me ha morido más alguna vez de vez en cuando se le va la pinza y me pega un bocadillo pero bueno de vez en cuando nada más y voy a coger con esta mano que con esta es aquí donde tengo el daño en el cuello y este brazo que me encuentra hasta subirlo que que os estabais diciendo del pequeño eso que ah que eso que tiene ya los ocho dientes ah y que entonces pues ahora lo que hace es que cuando le da así como una alferecía es que no sé si se dice así pues pilla y nos pega a boca pero con la ropa y todo pero que te llega a la piel que madre mía el daño que hace y es que le da así un nervio y pilla y pilla donde pille en la pierna en el brazo da igual donde pille me da más que cuando le da esa cosa nunca la pilla la teta si no imaginaos me puedo morir en fin y nada mañana día de trabajo no es más tranquilo pero el miércoles encima lo tengo súper ajetreado conforme estoy el miércoles por la mañana tengo el tinte por fin que tengo unas canas horrorosas hace un mes y dos días que me eché el tinte y no podía hacer ni idea como tengo el pelo de canas es que es horroroso que me da una vergüenza increíble así así trabajo y entonces eso lo tengo por la mañana luego trabajaré un rato y luego por la tarde a las cuatro y cuarto tengo la fisio que me voy a palmear así que me quedo todavía un día y medio con el cuello así hasta ir ahí ya ay a ver pues si luego me preguntáis y si luego se me olvida la fisio a la que voy es Ana de Quinea que es la que llevé Adrián Adrián lo llevé unas tres veces para el tema de los gases y todo y no fue tan 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 bien con ella que yo tuve un pequeño problema en el hombro cuando la lactancia de Adrián pues que se me quedó pillado me dolía muchísimo no lo podía ni mover y fui a ella y me lo arreglé en el momento fue increíble Fran creo que también ha ido alguna vez y yo voy a ir ahora porque al que tal me pilla ya porque yo una cosa a mí sabéis que me duele un montón la espalda desde el embarazo de Clara me duele un montón la espalda y tengo momentos en los que lo paso muy mal el cuello pues por mi trabajo de estar siempre delante del ordenador pues el cuello lo tengo muy resentido y a mí me suele doler prácticamente todos los días pero claro yo creo que al nivel de tan pillado como ahora no y claro que pasa que si hubiera pillado en otra época de mi vida pues me hubiera aguantado pero es que ahora coger un niño por la noche pecho al niño y estar con Clara con Adrián es que no puedo moverme así entonces que eso que no pueda estar así por eso es ir a ella no me suele a mí no me gusta ni la medicina ni tomarme nada ni no no yo soy así muy muy tonta para esas cosas pero es que cuando es necesario es que es necesario ¿qué hago? a ver si ya me veis no puedo ni moverme este brazo horroroso en fin que no me enrollo más que acaba hasta aquí el vlog más de hoy espero que haya gustado espero que podáis tener el vídeo a tope porque hoy no lo habéis podido tener porque el ordenador se me ha changao el Adobe Premiere bueno en sí no es el Adobe Premiere por lo visto son mis archivos de vídeo que han funcionado bien todo este tiempo atrás y ahora por lo que sea no funcionan y hasta el papi esta tarde y de hecho sigue ahora averiguando a ver si los podemos cambiar el formato o algo a ver si mañana por fin podéis tener vlog más un horror de día un horror en fin que no me enrollo más que acaba hasta aquí el vlog más de hoy espero que haya gustado que no os hayáis aburrido mucho como siempre os digo que pase lo que pase que nadie aburre la sonrisa en vuestra cara shhh 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 Gracias por ver el video.